Gracias a todos, díganles adiós, nos vemos al rato, vamos a abrir la fiesta. Ahorita le voy a decir a Chiponcito que los salvo de paz, ok? Sí, nada más que no se quiere vestir. No se quede, no se quede, no puede ser, no siquiera que nos hable. No, 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 no. Gracias a todos necesitamos abrazos, eh? Gracias a todos, ayúdenme. Sí, mi amor, precioso, todos están hermosos, bellos, muy bien. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se dice? Gracias. Dos, tres. Gracias. Y nosotros, uno, dos, tres. Gracias. Gracias, nos amamos mucho.